En marzo del 2017 fui diagnosticado con el virus de VIH, fue una sorpresa para mí, no me lo esperaba, en ese momento estaba de vacaciones en Los Ángeles y por circunstancias de la vida, llámenme loco o mi mamá se llevó a pensar que estaba drogado por todo lo que le dije cuando regresé y le conté toda mi historia de cómo fue que me hice la prueba de VIH. Bueno, en marzo del 2007, como lo dije, hubo un puente y decidí irme un fin de semana a Los Ángeles. Llegué el viernes súper padre, me la pasé súper genial, llegué a un lugar, renté a un Airbnb y estuvo súper padre. Pero el sábado fui a caminar al Chinatown, que es como que la zona donde están así todas las estrellas, y mi mamá dijo, ve para que lo conozcas porque mi mamá había ido, pero yo no había ido. Y bueno, fui, estuvo súper padre, caminé y conocí toda la ciudad y así. Y como en ese momento yo estaba estudiando la carrera de Derecho y me estaba dedicando así a muchas cosas sobre derechos humanos, sobre ONGs y cosas así, mientras estaba caminando vi la bandera de la comunidad gay en un edificio y dije, bueno, voy a preguntar qué es ahí. Y ya total, así que iba súper así caminando y en eso sale un señor y me dice, ¿a quién busca? Le digo, no, pues quería saber qué era este lugar. Ese señor me comentaba que era una casa hogar, ese edificio, y que era un edificio para las personas mayores de la comunidad LGBT que vivían en Estados Unidos. Una casa para que vivían los abuelitos, en pocas palabras. Y pues resulta que este señor era un colombiano, era un cubano, bueno, era de Cuba este señor, y me dijo, ¿estás de vacaciones? Le dije, sí, estoy de vacaciones y estoy conociendo la zona. Me dijo, ay, si quieres ya te enseño un edificio que es de la comunidad LGBT en Los Ángeles y hay de todo tipo de cosas, si quieres acompáñame a dejar una carta a un lugar y de ahí te llevo el edificio. Entonces en ese camino, pues mientras que lo acompañaba a dejar esa carta y me iba contando que él era de Cuba, que tenía muchos años viviendo en Estados Unidos, que él leía las cartas y muchas cosas súper interesantes, la verdad. Y bueno, llegué al edificio con este señor ya después de haber dejado la carta que tenía que dejar, y me dijo, ¿alguna vez has hecho la prueba de BH? Y yo, la verdad, pues no, nunca. Me dijo, ¿te gustaría hacértela? Aquí es gratuita y pues la verdad te la hacen de volada. Y yo, bueno, dije, va, pues no hay ningún problema, la verdad no tenía prisa. Y dije, va, me la voy a hacer. El señor súper lindo me llenó la hoja que te dicen de que acepto que esta clínica me haga la prueba de BH y cosas así. Entonces me llenó la... todo estaba en inglés, él me lo llenó. Porque la verdad yo soy pésimo con mi inglés. Me llenó toda la hoja, todavía me leyó la mano, así que me dijo lo que me iba a pasar en mi futuro y todo súper loco. Me dijo, aquí te tengo que dejar, pero yo tengo que hacer otras cosas, pero estamos en contacto. Yo, pues claro, así le dejé mi teléfono y él me dejó su teléfono, pero no lo perdí. Entonces, pues ya estuve así en la sala de espera de que mientras decían mi nombre, así como a los 20 minutos me dicen, señor Luis Ángel, pase por favor y ya, me sacan una muestra de sangre así de este tamaño. Yo creo que era de la muestra de sangre. No me dolió, pero sí fue muchísima. Y ya regreso otra vez a la sala de espera y estuve así de que 15 minutos y otras vuelven a decir, señor Pichardo, ¿puede acompañarnos a... por favor? Y yo así como que, pues, ¿qué está pasando? Claro que en ese momento mientras esperaba mi diagnóstico estaba súper nervioso yo de que, güey, ¿qué está pasando? O sea, súper loco porque no lo había planeado. O sea, como de la nada conocí un señor que me dijo, hazte la prueba. O sea, ahora lo pienso y digo, ¿era Dios? O era una persona que se comunicó con Dios y le dijo, oye, háblale a este chico y llévalo a que se realice la prueba. Entonces ya paso, me llevan un cuartito y me dicen, tus análisis salieron positivos en VIH. Imagínense la sorpresa que me dio en ese momento. Estaba solo en una ciudad que no conocía, súper lejos de mi familia, con un diagnóstico que la verdad no me lo esperaba y no sabía nada del tema. Me quedé en shock. Sentí como si me hubiera caído un balde de agua fría arriba de mi cabeza. Y me dijo al señor, tienes que venir. Bueno, esto fue el sábado, ¿no? Fue como a las 3 de la tarde. Me dijo, tienes que venir el lunes para realizarte la prueba para saber qué tanto virus tienes en tu organismo. Y me empezó a decir, no, pues tienes que hacer esto, esto y esto. En ese momento, pues yo le dije, oye, vengo de vacaciones, ni siquiera vivo aquí y pues la verdad no sé qué hacer. Me dijo, mira, yo te recomiendo que vayas en tu ciudad y te realizas otra prueba y vi todo lo que corresponde después de tu diagnóstico. Evidentemente salí del lugar deshecho. No lloré ni nada. Simplemente me quedé así como, wow. Fue una sorpresa realmente súper inesperada en ese momento. Y bueno, ya. Pues obviamente estuve súper triste de que no mames, me voy a morir, mi vida se va a acabar. Regresé a México. No le dije a mi mamá ni a mi familia durante un mes. Ese mes estuve en depresión. Sentía que me iba a morir. O sea, mil cosas me pasaron en la cabeza. No sabía nada del tema. Hasta que un día le confesé todo a mi hermana. Mi hermana súper linda me dijo, no te preocupes, tú voy a ayudar a investigar dónde puedes iniciar tu tratamiento. Así fue como di con la clínica Condesa. Que la clínica Condesa es, bueno, ayuda a muchas personas. O sea, que tienen el virus de leche y otras infecciones, transmisión sexual. Y pues ya después de eso que le dije a mi hermana, le dije a mi mamá, me apoyaron, obviamente lloraron. O sea, me sentí súper mal porque dije, no manches, les estoy ocasionando un... O sea, les estoy ocasionando que sufran en este momento. Obviamente me dolió muchísimo, pero me sentí liberado, me sentí apoyado de que me estuvieran diciendo, ya sabes qué, no te preocupes, no va a pasar nada, vamos a salir juntos de esto. Y efectivamente, bueno, o sea, al año después de todo esto que les estoy contando que me pasó, me siento una persona súper libre, me siento súper motivado de que nada me detiene, me siento de que puedo hacer las cosas que yo quiera. Evidentemente, no todas las personas tienen la misma suerte que yo tuve en el aspecto del apoyo de su familia, de tener el diagnóstico a tiempo, porque obviamente cuando... A mí me hicieron el diagnóstico, no presentaron ningún síntoma, ni tenía nada. O sea, realmente estaba... No tenía mucho con el virus. Y obviamente fue así como... O el virus no había reaccionado a mi cuerpo. Entonces, pues, ahora que me pongo así a analizar de que digo, wow, Dios me mandó una señal, Dios me mandó a ese señor para que yo lo conociera y él me acompañara a que me hiciera ese diagnóstico. Y evidentemente, pues, gracias a él, me hice esa prueba. Pero muchas cosas me pasaron después de mi diagnóstico. Obviamente estuve... Ya, bueno, ya mi familia lo sabía, pero mi entorno de mí, la universidad, mis amigos no lo sabían y la verdad me daba muchísima vergüenza compartirlo. Literal, me daba pena. Decían, me iban a dejar de hablar, ya no voy a tener pareja. O sea, sentía que mi vida ya se iba a acabar. Y... Bueno, un día, para que tenga el medicamento en la clínica condesa, te tiene que dar una receta a un doctor. Este doctor llega a las... ¿Qué serán? Como a las 8 de la mañana. Entonces, tienes que hacer fila afuera de la clínica desde las 4 de la mañana. Una de esas frías mañanas, llegué en mi coche, súper feliz, de que... ¡Uh! O sea, saben, como que en mi onda. Y de repente, llega una señora con una carriola y un bebé recién nacido. Y yo así como, güey, a las 4 de la mañana. Que como... O sea, como... Y sola, aparte. Esta señora tenía como 31, 32 años. Y yo paraba hacerle plática y le dije, oye, ¿cómo te llamas? Este... Ah, saben, cuéntame de tu vida, ¿no? Esta señora me contaba que viniera con su... Con ese... Con ese bebé porque era su nieto, porque su hija no se hacía responsable de él y por eso lo traía esa mañana. Entonces, yo me quedé como, guau. La señora tenía como 32 años. Su hija, ¿cuántos tendrá? Y me contaba que la persona que le había transmitido el virus de VIH. Transmitido, no contagiado. Transmitido fue su pareja que estaba en ese momento en un centro penitenciario. O sea, una cárcel. Y que aparte vivía con herpes. Imagínense el shock que me dio de convivir con una señora al lado que estaba al lado de mí literal y me dijo que tenía herpes y que su vida literal ya no le encontraba sentido, que se quería morir y así. Obviamente me entró como un despertar en mí que me dijo, wey, no mames, tú tienes el apoyo de tu familia, tú tienes el apoyo de... Bueno, en general el apoyo de todo el mundo. Así como que no tienes ningún problema económico, no tienes ningún problema de salud. ¿Me entienden? Y esta señora que acabo de conocer, literal, no tenía el apoyo de su familia, no tenía a su esposo, su hija estaba en otra onda, no tenía dinero. O sea, era un caos. Por eso la entendí en ese momento que me decía, me quiero morir. Pero lo feo no fue eso, sino que por mis prejuicios yo no quise abrazar a esta señora. Entonces, cuando se fue, después de que la conocí todo, reaccioné y dije, Pichardo, no puede ser que no le hayas dado un abrazo. Esa señora lo único que necesitaba era un abrazo de consuelo y no lo di. Me arrepentí mucho y hoy en día esa señora nunca se me va a olvidar. Se veía muy frágil. Me inspiró demasiado esa señora. A partir de ahí dije, algo tengo que hacer de mi vida acerca sobre este tema del VIH y quitar esos estigmas. Porque hay muchas personas que tienen vergüenza de compartirlo con el mundo. Hay muchas personas que se suicidan. Hay muchas personas que discriminan por no saber sobre este tema. Y la verdad, por eso subo estos videos. A partir de que conocí a esta señora y comprendí que mi misión de vida es compartirlo con ustedes que estén viendo este video y con el mundo. Para que no haya más prejuicios acerca de este virus. Que realmente el virus de VIH actualmente se puede tratar. Ya no es como antes. Antes la gente se moría por este virus. Y ahora la gente puede vivir muchísimos años. Y puede tener una vida digna. Entonces por eso subo este video. Y yo sé que huevas y los aburrí. No quiero aburrirlos. Pero quise contarles cómo fue mi experiencia cuando me hice mi diagnóstico. Qué fue lo que me llevó a realizar estos videos. Y por eso lo estoy haciendo. Entonces si te tienes el virus de VIH actualmente no te preocupes. No te sientas mal. No hay gente que te va a mantener. Yo sé que lo repito muchas veces. Pero me di cuenta que hay muchas personas que tienen el virus de VIH. No va a ser ni el primero ni el último. Esperemos que ya no haya más personas que tengan el vivo. Porque evidentemente esto es algo que se debe de tener. Pero por falta de información la gente no se cuida. No tiene relaciones sexuales sin preservativo. Y creen que no les va a pasar. Y sin embargo como yo llegué en su momento a pensar que a mí no me iba a pasar. Me pasó. Entonces a mí no me gustaría que te pasara en caso de que estés viendo este video y no tengas el virus de VIH. Y si ya lo tienes no te preocupes. Va a haber gente que te va a entender. La vida no se acaba. Hay muchas cosas que hacer en este mundo. Así que dedícate a ser feliz. Rodélate a personas que te quieran. Rodélate de cosas que te gusten. Y haz de tu vida lo que te dé la gana. Que un virus no te detenga. El virus de VIH no te mata. Lo que mata son los estigmas y la discriminación. Así que si tienes a un amigo que acaba de ser diagnosticado con el virus de VIH. Un hijo, un primo, un hermano. Apóyalos. No debes de hacer sentir mal a una persona que tiene el virus de VIH. Porque somos todos, somos seres humanos y merecemos el mismo respeto. Porque simplemente somos humanos. Porque somos seres humanos y merecemos un respeto. Entonces, ámense. Ámense y no se acaba la vida con el virus de VIH. Así que muchas gracias por ver este video. Espero que te guste mi contenido. Yo sé que no lo hago así con la mejor HD o cosas así. Pero estoy empezando. Y no lo hago por fama. Lo hago por querer compartir mi experiencia. Lo hago para que otras personas se sientan identificadas y no se depriman. Evidentemente yo pasé por un trambón de que ¡Ay, mi vida se va a quedar! Y no sé qué. Pero hoy después de un año me siento súper contento. Es como... No pasa nada. Así que les mando la mejor vibra. Y diviértanse. Venimos a esta vida. A divertirnos. A ser felices. Así que... ¡Diviértanse! Gracias por ver este video.